Había una vez y así empieza la historia De chiquitita la llevo en mi memoria Había una vez una familia grande De un cuento viejo, con mucho gusto a besos Mamá, no dejes de soñarme Mamá, jamás podré olvidarte Mamá, yo soy tu milagrito Yo sé que estás aquí Mamá, te necesito Y la ventanita de los sueños se abrió Y volví a encontrarme con mi rincón de luz Y mi príncipe azul